Música Desde 1975 la población de leones en África ha caído de 200.000 individuos a 20.000 debido a la pérdida de hábitats y a su caza legal y furtiva. Esta historia destaca los pocos lugares salvajes donde aún deambulan libres. Hay un lugar en Zimbabue al que algunos llamarían paraíso. Un refugio que aplaca la sed. Este lugar da la vida a miles de individuos. Pero no nos llevemos a engaño. En cada esquina acecha una amenaza. Y tras cada sombra, yace un peligro. Este es un campo de batalla para gladiadores. Música Cada año, cuando todas las tierras se secan, este manantial ofrece una posibilidad de supervivencia. Pero aprovechar esa oportunidad conlleva un riesgo mortal. Durante la próxima temporada de sequía, ¿quién seguirá en pie y quién caerá en una zona a la que llaman el patio de recreo de los depredadores? El patio de recreo de los depredadores. Música El poderoso Zambece forma la frontera norte de Zimbabue. Pero este reluciente caudal no cuenta nada de sus dramas ocultos. Música Nuestra historia comienza a unos 30 kilómetros al sur de este poderoso río. Aquí hay un lugar especial, un manantial constante, que emana de un cauce casi seco. Con menos de 5 centímetros de profundidad, el agua dulce fluye corriente abajo durante un kilómetro, antes de volver a meterse bajo la arena. En cada estación seca, cuando todas las tierras de alrededor están desérticas, este manantial se convierte en un salvavidas. Pero aunque ha sido el salvador de muchos animales, también ha llevado a otros a la muerte. Música Los grandes depredadores han patrullado estas zonas durante siglos. Hoy, en estos antiguos sedimentos, aún podemos ver huellas de dinosaurios. Unas zarpas de este tamaño sugieren que estas bestias eran carnívoras. Música Este lugar sigue siendo el patio de recreo de otros superdepredadores, los leones. Pero, ¿qué es lo que lo convierte en una zona tan peligrosa? Las partes más empinadas del cauce miden casi 200 metros de longitud. En estos pronunciados terrenos arenosos, una huida rápida es imposible. Es uno de los más peligrosos desafíos a los que puede enfrentarse cualquier animal. En este mortal escenario, los felinos son los reyes supremos. Estos manantiales de agua dulce se volverán rancios debido a la descomposición de cadáveres. Música En esta estación, más de mil búfalos dependerán de este oasis como fuente de agua diaria. Los búfalos se defenderán a toda costa. Música Por eso, sus letales cuernos y sus pezuñas, cualquier león tendrá que pensárselo dos veces antes de enfrentarse a estos tanques herbívoros. Tal vez la sed sea su estímulo, pero su objetivo final es la supervivencia. Música Dos familias rivales de leones dominan esta zona. La manada cabinga Y la manada mazunda Música Hace diez años, un magnífico macho, cabinga, dominaba este manantial. Música Su leona favorita, Mara, dio a luz tres cachorros, dos machos y una hembra, llamada sapi. Música Tres meses después, los búfalos aprendió muchas técnicas. Música Sapi pronto descubrió que los búfalos eran oponentes formidables. Sus letales cuernos y su increíble fuerza mataron o mutilaron a muchos de los miembros de su manada. Música A su vez, Sapi tuvo dos cachorros. Un macho llamado Chiduma y una hembra llamada Moya. Música Tres meses después, una hermana de Sapi también dio a luz a un macho llamado Moto. En la actualidad están empezando a convertirse en un cuarteto excepcional, familiarizándose con cada rincón del arroyuelo. Música De sus letales gestas. Chiduma, su hijo de tres años y medio, se está volviendo cada vez más independiente. Aunque aún tiene mucho que aprender en cuestión de paciencia, tiene la tenacidad y la voluntad de enfrentarse a los gigantes. Su hermana, Moya, tal vez sea más pequeña, pero es una participante habitual en las cacerías. Aún tiende a quedarse un poco apartada de la acción. Esta temporada tendrá que ir puliendo sus habilidades. Y luego tenemos a Moto, de tres años. Moto significa fuego. Tiene el corazón de un gladiador, pero ¿logrará su espíritu compensar su ligera constitución? Esta temporada el joven Moto tendrá que adoptar un mayor rol en las cacerías. Su rival, la manada Mzunga, también está creciendo en efectivos. Las tres leonas adultas tienen cinco cachorros en total. Y lo que es más, están protegidas por un formidable dúo de hermanos, Dombo y Kutsamua. La manada Mzunga tiene madera para convertirse en un equipo letal si son capaces de trabajar juntos. La manada Kavinga ha desarrollado una astuta táctica para mantenerse por delante de sus rivales. Escalar árboles. Un puesto en las ramas proporciona a cada león un perfecto punto de observación. Y en las horas más calientes del día, un lugar fresco en el que descansar. De agosto a noviembre, las fuentes de agua del interior se secan. Los miles de animales tienen pocas opciones, deben acercarse a este manantial. Las manadas Mzunga y Kavinga lo saben bien y se preparan para la estación seca. El escenario está preparado. En la masacre que se avecina, ¿qué necesitará una presa para sobrevivir a estos dos grupos de depredadores? ¿Quién seguirá en pie y quién habrá caído cuando hayan llegado las nuevas lluvias? Agosto. Cuatro meses para las lluvias. Amanece en el manantial. De repente, el cielo azul se vuelve dorado y se levanta una nube de tierra. Es una señal que precede la llegada de uno de los grandes espectáculos del manantial. Un rebaño de más de 400 búfalos. Tras una larga noche de vigilia, la atracción del agua impulsa a estos sedientos animales. Los sentidos de los líderes están en alerta. O lisquean el viento, nerviosos por las empinadas cuestas que les esperan para llegar al agua. La manada Kavinga también está en alerta. Llevan días sin comer. Tal vez esta sea la mejor oportunidad que tengan en mucho tiempo. El aroma de la manada Kavinga ha sido detectado. Los búfalos se detienen. Sopesan sus opciones. Impulsados por su sed, las gigantes bestias se van empujando. Y por lo tanto, a pesar de la presencia de sapi y de la manada Kavinga, los líderes se olvidan de toda precaución. El rebaño comienza a descender las empinadas cuestas arenosas hasta llegar al agua. ¡Gracias! 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 No pasará mucho tiempo hasta que los babuinos residentes comiencen a emitir gritos de advertencia. Esta tropa y sus gritos de alarma son una molestia constante para los leones. Los búfalos reaccionan, crean una formación en círculo, rodeando a sus crías. Esta mañana no tardarán mucho en alejarse del manantial. Sapi ha decidido perseguir al rebaño en busca de algún punto débil. Sin el apoyo del resto de la manada, no podrá capturar nada, pero su determinación es evidente. Con la fuerza que da el grupo, los búfalos tienen la ventaja. Sapi se ve obligada a retirarse. Rezagados en el manantial se han quedado tres individuos. Estos viejos machos son conocidos como los daga. Tal vez sean demasiado lentos como para seguir el ritmo del resto del rebaño. Pero los grandes felinos tienen mucho cuidado. Estos antiguos guerreros tienen mucha experiencia a la hora de enfrentarse a los leones. Los daga pasarán los últimos años de su vida juntos. Su sabiduría es su defensa contra los posibles agresores. Es una segunda oportunidad para Sapi y la manada Kavinga. Su mejor táctica es intentar llevar a los daga hasta una de las cuestas más empinadas. Aquí la arena suelta les privaría de una huida rápida. Sapi elige a su objetivo. Chiduma se posiciona en un flanco. Entonces, Sapi comienza la persecución. La mejor defensa de los rezagados daga es el ataque. El viejo macho se enfrenta a los Kavinga de frente. Intentando huir por la empinada cuesta, sus pezuñas se hunden en la blanda arena. Los leones se acercan. Con pura fuerza bruta y un movimiento rotatorio, el daga se resiste a los Kavinga. Todo este barullo ha atraído a tres hembras de la manada rival, los Mazunga. Contra todo pronóstico, este viejo macho sobrevive. Tal vez le hayan arrancado la cola, pero los leones se ven obligados a retirarse. El daga los mira desafiante. Derrotada, la manada Kavinga se reagrupa. Descansa entre los frondosos arbustos de la ribera. No pueden permitirse perder oportunidades como esta. Tienen que desarrollar una buena estrategia de equipo. Es un problema. Está claro que los miembros más jóvenes de la manada aún carecen de experiencia. Un rebaño de impalas que baja a beber al manantial llama la atención de Sapi y Chiduma. Los Kavinga no tendrán ventaja alguna en los terrenos altos más duros. Los impalas tienen que estar en la blanda arena del cauce para que tengan alguna oportunidad. Las pezuñas de los impalas son finas, se hunden en la arena, pero las zarpas de los leones se extienden. Tendrán la ventaja en cualquier persecución. Es el joven Chiduma el que inicia la carga. Pero ataca muy pronto. Sapi intenta ayudarle. Pero ya es demasiado tarde. Sapi ve un segundo rebaño de impalas en el manantial. Y también hay un premio añadido. Unos jóvenes kudus también están bebiendo. Los kudus son más grandes que los impalas. Ofrecerán un retorno mayor a la inversión de energía de los Kavinga. Sapi va rápidamente a por un joven macho. El kudu huye a través del estrecho desfiladero. Es perfecto para Sapi. Pero una trampa mortal para el kudu, que tendrá dificultades entre las pantanosas aguas. Sapi ataca. Tal vez Sapi estuviera sola en la caza, pero ahora se le une molla. Juntas, madre e hija comparten el festín. Septiembre, tres meses para las lluvias. La manada mazunga cada vez tiene más efectivos. Los cachorros empiezan a aprender el arte de la caza. Hoy, las crías disfrutan de una sesión de juegos. Facóqueros e impalas vienen al manantial. A los facóqueros les encanta revolcarse entre el barro. Es el momento ideal para que los leones mazunga tomen posiciones tácticas. Los felices facóqueros ignoran completamente el peligro. Son los impalas y los babuinos los que perciben la amenaza. La coreografía de esta cacería tiene buena pinta. La estrategia para flanquear al facóquero está clara. Una leona mazunga toma posición a un lado de la cuesta, mientras desde la base del manantial, otra inicia la caza. Primeras luces del alba. La manada cabinga está en alerta. Un inmenso rebaño de búfalos llega para su refrigerio mañanero. Los felinos fueron derrotados en su anterior intento. Sintieron la fuerza bruta de estos animales. Pero hoy se les puede presentar alguna oportunidad. Sapi ha encontrado el lugar perfecto, oculta en las sombras de la orilla izquierda del manantial. Moya, Moto y Chiduma se han situado en posiciones sobre ella. Una leona de la manada mazunga también comienza a interesarse por el desarrollo de la situación. Está observando desde la orilla contraria. Está pensando en unirse a los cabinga en la caza o en llevar a su propia manada hasta una posible presa. Los babuinos vuelven a estar nerviosos. El grito de alarma pone a los búfalos en alerta. Moya, Moya, Moya. Moya. Algunos rezagados se han quedado atrás. Uno parece herido, tal vez como resultado de una pelea entre ellos. ¡Suscríbete al canal! De nuevo es Sápi la que lidera el ataque. Tal vez el macho esté herido, pero la única esperanza de éxito de los Kavinga consiste en rodearle, acosarle y atacarle desde atrás. Chiduma se engancha a una pata esperando tirar al macho, haciendo que al resto de las leonas les resulte más fácil derribarlo. Sápi y su manada parecen tolerar a la hembra mazunga. Tal vez entiendan que su ayuda pueda redundar en su beneficio. Un inevitable destino parece esperar al búfalo derrotado. Sus llamadas de socorro han sido atendidas por otros dos machos. ¿Pueden estos refuerzos minar la confianza de los leones? El juego entre depredador y presa es tanto una batalla mental como física. El juego entre depredador y presa es tanto una batalla mental como física. El juego entre depredador y presa es tanto una batalla mental como física. El juego entre depredador y presa es tanto una batalla mental como física. Parece que el macho herido va a escapar, pero el equilibrio de poder vuelve a cambiar. Los Kavinga intentan bloquearle y Chiduma lanza otro ataque. Sápi ahora aprovecha la oportunidad. Refuerza el agarre de Chiduma. Y ahora el baile de la muerte se basa en la precisión. Sápi espera el momento perfecto para dar el golpe letal y asfixiar a su presa. Sápi está cortando el suministro de aire del búfalo. Este tanque de las praderas comienza a debilitarse. Lentamente el búfalo comienza a rendirse. Una vez en el suelo, ya es cuestión de tiempo. Sápi suelta su agarre. La táctica en equipo de la manada Kavinga ha hecho que esta sea una cacería exitosa. Esta matanza debería darles confianza y beneficiarles para el resto de la estación seca. Los leones se comen su ración, pero no tardan mucho en llegar los buitres dorsiblancos. Y luego los buitres torbos. Estos carroñeros comienzan a desgarrar su alimento favorito. A pesar de tener el estómago lleno, Sápi y su manada son extremadamente posesivos con su presa. Chiduma parece estar enfadado con un buitre que no quiere irse. Investiga un poco más. Un estómago lleno hace que remontar el vuelo sea difícil. Pero cuando Motto se une en el ataque, el buitre se ve obligado a realizar una torpe retirada. Octubre, dos meses para las lluvias. Las temperaturas en el Valle del Zambece se disparan en octubre. La necesidad de agua se incrementa. Solo se requiere que un rebaño de búfalos esté bebiendo del manantial para que el agua se seque. Milagrosamente, después de tan solo unas horas, el agua vuelve a fluir. La ventaja táctica se desplaza hacia las dos manadas de leones. Las pruebas de sus matanzas están diseminadas por todo el manantial. Los jóvenes elefantes son ahora los más vulnerables. Incluso los poderosos búfalos comienzan a debilitarse. A medida que la vegetación circundante vaya menguando en los próximos dos meses, las manadas Kavinga y Mazunga irán teniendo más oportunidades. La estación seca continúa. La comida y el agua escasean cada vez más. Los ánimos se caldean entre el rebaño de búfalos. Ahora lo normal es que haya agresiones. Para los Kavinga, estas batallas deben servir como recordatorio de lo poderosos y peligrosos que pueden ser estos búfalos. Este barullo ha alertado a Sapi y a su manada. Bajan de los árboles y empiezan a acosar a sus presas. El búfalo ignora el peligro al principio, pero no durante mucho tiempo. Pronto percibe la amenaza de Sapi y su manada. Los búfalos comienzan la huida. Los inexpertos Moto y Moya aíslan a una cría y prueban su suerte. Gran error. Las tornas se giran rápidamente. Los búfalos se convierten en los agresores. Moto y Moya son los que tienen que escapar. Mota y Moya son los que tienen que escapar. Moya corre un serio peligro en la parte superior de la orilla, pero se defiende valientemente. En el barullo de la subida, un búfalo cae herido. Dos machos regresan lealmente para investigar. Pero pronto abandonan el trágico escenario. Tal vez la manada kavinga haya fallado en su cacería. Pero el manantial vive y respira según sus propias reglas. Hoy los kavinga tienen una presa fácil. ¡Suscríbete! 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 Las manadas kavinga y mazunga no son los únicos depredadores que pululan por la zona. Este manantial también es el hogar de unos licaones. Una jauría de este tamaño necesita presas a menudo para alimentar a todos sus integrantes. Ellos prefieren la calma del amanecer y del anochecer para cazar. Sus estrategias de caza son legendarias. Pero hoy la jauría no forma una unidad bien cohesionada. Con sólo un individuo persiguiendo al kudu, el antílope logra huir. Descansando en la orilla, los licaones están en la siesta. Y un búfalo solitario baja a beber. Sus delicadas extremidades son vulnerables ante el poder de esta formidable bestia. Los licaones, sabiamente, dejan al búfalo en paz. No tienen que esperar mucho tiempo a su próxima oportunidad. Un rebaño de impalas se acerca. Empieza la caza. Con tantos animales en oferta, los licaones tienen virtualmente garantizada una comida. La velocidad y resistencia son los puntos fuertes de estos cánidos. No tardan mucho en agotar a su presa. Rápidamente dan buena cuenta de la presa, dejándola en los huesos. Y luego regurgitan carne para sus crías. A medida que suben las temperaturas, cada vez más impalas se acercan al agua. La manada mazunga observa con interés. Es la temporada de Brahma entre los impalas. Los machos dominantes se retan entre ellos por el derecho a aparearse. Es una época agotadora y su atención se centra en estas escaramuzas. La manada maestra de Brahma entre los huesos. Es la oportunidad perfecta para que la manada mazunga ataque. Comienzan a posicionarse en puntos estratégicos. Incluso los cachorros se unen a esta cacería. Pero tienen muy poca experiencia. Como siempre son los babuinos los primeros en dar la alarma. Y el manantial entra en erupción con el pánico de los animales. La leona líder comienza la persecución por el cauce. Lleva a los impalas hasta las cuestas donde ya están preparadas las emboscadas. Para la manada mazunga la táctica de esta cacería ha funcionado a la perfección. Sapi y la manada kavinga también quieren conseguir algo de comer y se han escondido en un extremo del manantial. Esta vez se centran en un facóquero totalmente inconsciente de la amenaza. Los facóqueros caminan sin preocupaciones por delante de los kavinga. Aún así con un rapidísimo cambio de ritmo logran escapar. Sapi ha fallado a la hora de llevar a los facóqueros hasta la resbaladiza cuesta donde habría tenido toda la ventaja. Con un apoyo poco efectivo por parte de los jóvenes de la manada estas cacerías siempre fracasarán. Los cuatro leones tienen que trabajar juntos y utilizar la topografía del manantial para tener la ventaja. Anochece y los kavinga prueban una táctica distinta. Bajo el manto de la oscuridad acechan a un pequeño elefante que supone una amenaza menor que un búfalo. Una hiena también está patrullando y se tropieza con su mayor enemiga, la manada kavinga. Los leones no toleran a las hienas, el enfrentamiento es inevitable. Los problemas se le acumulan a la hiena, pero inteligentemente retrocede hasta un arbusto espinoso. Así evita la posibilidad de un ataque desde atrás. Y confiando en sus formidables mandíbulas, contraataca. Después de sufrir varios mordiscos, la manada sabiamente cancela el ataque. La hiena abandona el espinado arbusto demasiado pronto. Los leones lanzan otro ataque. Sin embargo, la prudencia es la esencia del valor. Se retiran después de que Chiduma haya recibido un mordisco en el cuello. Una mordedura de hiena puede convertirse en una herida letal. En este conflicto el riesgo es superior a la recompensa. El plan de la manada kavinga es ir a por crías de elefante que puedan rezagarse del grupo. Los adultos lo saben y se ponen nerviosos a medida que van llegando al manantial. Sapi y su manada comienzan a rugir. Una táctica diseñada para provocar el pánico entre el grupo. Funciona. Una cría se separa de su protectora madre. Una cría se separa de su protectora madre. Sola, la cría acaba siendo víctima de la estrategia nocturna de los kavinga. La luz del alba es testigo de una escena extraordinaria. La madre del joven elefante ha vuelto. Intenta devolverle la vida a su cachorro. Repetidamente intenta poner de pie a su joven cría. La manada kavinga observa desde la distancia. Muy poco se sabe de la aflicción animal, pero aquí tal vez haya un conmovedor ejemplo del vínculo de una madre con su cría. Cansada y exhausta, por fin abandona para volver con el grupo. Noviembre, un mes para las lluvias. Estamos a principios de noviembre. El familiar sonido de los picabueyes piquigualdos precede a la llegada de otra manada de búfalos. Con meses de tierra en sus gargantas, sencillamente ignoran el inconfundible olor de los kavinga. Estou悲 Aquí hay muchísimas crías hoy. Zappi no tarda mucho en elegir a una. ¡Suscríbete al canal! Los babuinos comienzan con sus gritos de advertencia. Pero la terrible sed retrasa al rebaño, que trata de huir del manantial demasiado tarde. Esta vez, los cuatro leones kavinga actúan como uno. Juntos llevan a los búfalos hasta una empinada rampa. Donde uno es abatido por Zappi. Una hembra, tal vez su madre, trata de embestir a Zappi y Moya. Pero esto solo sirve para herir a la cría. Un poderoso macho regresa para atacar a los kavinga. Pero, astutamente, sitúan a la cría entre ellos. Es el joven búfalo el que se lleva la peor parte del valiente ataque. El joven Moto ahora toma la iniciativa. Asfixia a la cría. Hoy es un día especial para el hijo de Zappi. Esta es la primera vez que Moto ha asestado el golpe mortal. Zappi ha logrado su objetivo. Su familia está trabajando unida. La manada kavinga se ha convertido, por fin, en un equipo cohesionado y letal. En estos últimos días de la estación seca, las temperaturas aumentan aún más en el valle del Zambece. El calor y la aridez hacen que la vida sea insoportable. El trabajo de los depredadores es mucho más fácil. Las presas tienen que caminar largas distancias para encontrar comida. Y regresan exhaustas al manantial. Es aún más duro para los elefantes. Necesitan ingentes cantidades de alimentos para sustentar sus poco eficientes sistemas digestivos. El destino de este joven macho, abandonado por su exhausta madre, es algo conocido. Solo y cansado, por fin se desploma. Ahora los depredadores dominan la zona. Cuando todas las energías parecen haberse agotado, unas inmensas nubes se reúnen. Por fin las esperadas lluvias regresan. Se produce una gran tormenta y el manantial empieza a fluir. Lentamente comienza la recuperación de las plantas y animales del valle. El arroyo ha cumplido su cometido durante la estación seca. Las manadas Kavinga y Mazunga ahora deben desplazarse hacia el interior para comer. Deben seguir a las manadas de búfalos a la frondosidad del valle del Zambece. Solo las tropas de babuinos se quedan, esperando el regreso de los grandes rebaños y de sus depredadores, cuando retorne la estación seca. No hay emoción que valga en esta épica batalla que se desarrolla en los últimos lugares salvajes. Se trata de una batalla por la supervivencia y la continuidad de las especies, cuyas vidas se entrelazan tal y como llevan haciendo durante tantísimos años. En esta estación seca, este lugar ha salvado la vida de miles de animales. Les ha ofrecido su agua, ha albergado muchísimos dramas, ha visto muchos actos de valentía y ha sido testigo del constante cambio de tácticas a medida que los depredadores intentaban vencer a sus presas. Ahora, este lugar debe descansar, rellenarse y revivir, antes de volver a convertirse en el patio de recreo de los depredadores.